Los requisitos necesarios para estar inscrita en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad no está dentro de ellos, debido a que nunca se ha solicitado su registro. Por lo anterior y considerando el aporte histórico y cultural para el Estado que constituye la máxima fiesta de los oaxaqueños y que la gelaguetza compone parte fundamental del capital cultural de nuestra sociedad y sin duda alguna contribuye a una revalorización continua de nuestra cultura e identidad pues se instaura como un vehículo sustancial para la transmisión de experiencias, aptitudes, conocimientos entre las nuevas generaciones además de ser una fuente de inspiración para la creatividad, la innovación cultural por ello y porque sin duda es parte de todos nosotros promovemos el siguiente punto de acuerdo La 64 legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca exhorta al titular del Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que someta a consideración del Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO la propuesta de incluir a la gelaguetza como parte de la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad es cuarto ¡Gracias!